Si la gente de Jim O'Neill te dice que tienes que pasar la entrevista a la Norte, la tienes que pasar porque eso es del director, huev***** O sea que es eso de estar diciendo con c*****, es un pedido del director, que se lo dije, que le pasan las entrevistas, huev***** Eso es serio, el director está haciendo la c***** No, 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 lo que pasa es que me llega exactamente compadre, no tiene porque hacer un tipo de comentario, así que el director diciendo la t***** tiene que pasársela O sea que que intentes tu, huev***** Es un estrope, la gente dice que es recomendada, cuando dice que es recomendada, que es recomendada Recomendada ¡Gracias! ¡Gracias!